Maracaibo Maracaibo madre, de insignes poetas, de compositores y amada del sol Tus hijos artistas, letrados y atletas, te han dado ante el mundo gloria y esplendor Maracaibo madre, tus hombres de ciencia, rinden gran tributo a la humanidad Y en los paladines de la independencia, pusiste el brillante de la libertad Maracaibo madre, tu rico petróleo, ha sido el impulso de nuestra nación Y el supremo artista, te ha contado el suoleo Maracaibo madre, dando el corazón Maracaibo madre, tus hombres de ciencia Rinden gran tributo a la humanidad Y en los paladines de la independencia, pusiste el brillante de la libertad Maracaibo madre, tu rico petróleo, ha sido el impulso de nuestra nación Y el supremo artista, te ha contado el suoleo Maracaibo madre, dando el corazón Maracaibo madre, dando el corazón